Jugar al fútbol en uno de los escenarios más altos del planeta. El estadio del club boliviano Always Ready se encuentra a más de 4.000 metros de altura y es el único techado y con césped sintético del país. Ahí sufrió un infarto el árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, mientras dirigía un partido de primera división. Fue llevado a un hospital cercano, donde tras un segundo colapso, falleció. El informe médico descartó que Hurtado haya muerto como efecto de la altitud, pero su muerte avivó el debate sobre el juego en canchas en la altura. En el Always Ready consideran que para jugar allí hay que prepararse previamente. 4.200 metros sobre el nivel del mar es una altura que a cualquier jugador, si no viene con las armas previas, si no anticipa una parte de gabinete médico, puede darle un efecto contrario. El estadio municipal, con un aforo para 25.000 espectadores, fue inaugurado en 2017 por el presidente boliviano Evo Morales. El año pasado fue acondicionado para que lo use el equipo local, con la condición de que represente a El Alto, una urbe de población mayoritariamente indígena migrante. Para los que estamos acá en La Paz y en El Alto, muy lindo, porque hay veces que los jugadores de otro lado vienen con la mentalidad de la altura y por ahí le hace daño rápido, pero bueno, nosotros tratamos de aprovechar ese plus, más que todo de la altura. Bolivia trata siempre de utilizar a su favor el factor de la altura frente a sus rivales internacionales. El Hernando Siles de La Paz, a 3.660 metros de altitud, es el fortín del seleccionado de fútbol y la sede oficial de sus partidos internacionales. Pero hay otros menos famosos, como el Estadio de Potosí, a casi 4.000 metros, y el de Oruro, a más de 3.700. Aunque es el estadio más moderno del país, en el municipal de Villa Ingenio todavía no se han jugado partidos internacionales. Y en pleno debate sobre el juego en canchas en la altura, parece difícil que eso ocurra próximamente. Gracias.